¡Suscríbete al canal! Cuando tengamos un poco más de monedas, de momento, 3600 monedas, podemos ahorrar unas 5000 más para contratar a un buen jugador Antes de eso, también tengo para comentarles que tengo 3 sobres por aquí, que me he jugado a un food draft Y bueno, pues estos sobres son los que me han dado el premio, pero el food draft que he jugado Es que me he equivocado y le he dado a jugar food draft offline, o sea, contra la computadora y no me di cuenta Y mira, tuve que jugarlo, y ahí está amigos, pues tenemos 3 sobres, nos vamos con el primero Un pack de oro que puede que venga algún jugador bueno, o sea, por lo menos que si no es de la BWA que nos sirva para venderlo, ¿no? Ahí está, Weberton Weberton, Weberton, oh por Dios, esto no trae nada Ok, ok, el segundo sobre es Leo Messi, pack de oro, nos quedaría el pack de oro premium Vamos a ver que Leo Messi puede ser el que traiga la suerte y incluya un jugador bueno Ah, maldición, Eichner, este más me ha salido en varias ocasiones creo Muy bien, ahí está, Eichner, Nocherino, Stephens y nada más, o sea, estos sobres, la verdad, increíble que no traiga un jugador bueno Muy bien, último sobre, Griezmann, el pack de oro premium, este se supone que es el que mejor cartas trae O sea, por lo menos quiero jugadores de cartas brillantes de oro, ¿no? De oro brillante Ahí está, ahí es quien, oh por favor, Yardel Nos han metido un defensor central brasileño, pero que no se ve que sea bueno, tal vez este se ve bastante bien Bernat, el defensor izquierdo, un colombiano burbano y demás Poco a poco, oh el uniforme de Ecuador, pensé que era el de Colombia Ahí está, y el uniforme de estudiantes Muy bien, vamos a almacenar esto en el club, vamos a listarnos para ir a jugar nuestros partidos de la octava división Qué bueno, tal vez me gustaría cambiar lo que sería el uniforme y también el estadio donde estamos jugando Bueno, que estaba mirando, pero no hay nada bueno para colocarle a nuestro club Tal vez estos estadios, apenas tengo dos, voy a colocar este, el S-Point Arena Ahí está, ahí le damos activar este artículo, muy bien, este sería nuestro nuevo estadio porque antes teníamos otro Tareas completadas, 9 de 18, bueno tenemos bastantes tareas de director técnico por hacer Y los uniformes que nos quedan sería este, que es el del AFC También tenemos el de Ecuador, no sé cuál colocar, tenemos el del Rhin, tenemos el del Atlas Voy a colocar este del Atlas que se ve la verdad bastante bien, me gusta ese rojo con negro Ahí está, activar artículo Y lo voy a cambiar por el blanco, ahí está amigos Tenemos el del Cambridge y el del Atlas ahora, muy bien Creo que no vamos a hacer más cambios de momento en nuestro... Bueno, podríamos activar este balón, ¿es el que está activo? Bueno, no vamos a cambiar nada más porque la verdad no tenemos muchos artículos Ahora sí, vamos a buscar nuestro rival Mi equipo no ha tenido cambios de momento Seguimos jugando con el equipo que hemos jugado el torneo anteriormente Como ustedes recuerdan, anteriormente jugamos la United Cup Que bueno, no nos fue... pues no nos fue tan mal Hemos ganado creo que dos partidos Y bueno, ahí está, nuestro equipo sigue igual Vamos a buscar el rival Muy bien amigos, pues hemos encontrado nuestro primer rival del día de hoy Equipo de la Barclays Premier League, 78 En cuanto a calificación, bueno, nos vemos un equipo que sea muy fuerte Viene con Valencia, el ecuatoriano súper rápido en el medio campo Bueno, 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 no pasa nada amigos Ahí está, el Majestic Majestic Stars contra... ese nombre me suena, el Majestic Me parece que ya lo he enfrentado Muy bien amigos, el partido está bastante complicado Ojo con Mane, que esté rápido Ya llegó aquí Nacho, chetado en velocidad 90 de velocidad tiene Nacho, o sea, una máquina A ver si hoy no le ganan Uh, se come el amague Mane, tómala tú, tú tranquilo, dice Nacho Salimos con Chris Joviak Ahí está, Kovacis, pisa freno Tómala tú, sigue Chris Joviak Uh, ya vimos a... ¿Pero qué son esos pases? Tienes al amigo ahí al lado, por favor No van a coger aquí el contragolpe Mane, Vermaelen Ya lo sabía yo Oh, mala entrada por parte de mi defensa Ahí está, qué grande, Vermaelen Qué buen robo, Pity Ya vimos a Ángel Correa Oh, qué pase, Dios mío Vamos, corre Correa Uf, cómo corre el defensa No, maldiciónme Pensé que si iba a caer mi jugador O iba a apitar el penalti Y me he desconcentrado y no le he pegado al final Oh, por Dios Ahí está, tú tranquilo, dice Claudio Bravo Primer susto para mi rival Y bueno, cerquita, cerquita Ángel Correa Más error mío que cualquier otra cosa Ahí está, amigos Tómala tú, compañero Abrimos por el centro Uh, qué grande, Chris Joviak Ahí estamos A ver con quién tocamos Que no Uh, la hace él solo toda Tómala tú Pero, ¿qué es lo que yo...? O sea, el partido está muy igualado Tanto él como yo Pues no tenemos casi llegadas a gol A ver si aquí puede ser la primera Para el niño ¡Eh! ¡Oh! El balón ha entrado Dios mío, me la ha tapado O sea, el balón ha entrado Oh, por favor Si estén me diciendo No hubo gol Obvio, creo que los dos palos En el de arriba Y en el lateral Y toma, que el balón ha entrado Vamos, que gana ahí el pequeñito No, no, no ¿Pero qué? Métenle primero He cometido ahí tremendo error Porque quedó Mané solo Y el lateral Bueno, esa defensa Carvajal No le ha ganado Mané, por favor Ahora sí que se complicó esto Mané nos pone a perder No pasa nada, amigos Esto lo empatamos Porque lo empatamos Tómala tú, compañero Ya vimos por el centro Es Chris Showy Está... Está... Ah Que fuera el lugar ¡Uh! Se equivoca mi rival ¡Tómala! Está habilitado Correa Ahora sí Ahora sí Correa está habilitado Se metió Correa La va a cambiar ¡Uh! Empatamos Empatamos O sea, le hice el pase al man Que estaba en la línea Y no le mete la pie Se quita, por favor El pase Toma, véngale tú, compañero Por favor Y se quita Menos mal ha entrado Si no Lo vendo, lo vendo Muy bien, amigos El Newpy se viene con toda Ahí está Pablo, pídate Este man es el bueno Ahí está Pídate por dentro ¡Uh! Qué grande, Pablito Tómala Ahí está Chris Showy Ahí estamos Sí, Kovacis Dos a uno Y nos ponemos adelante Me gusta, me gusta, me gusta Qué grande Ahí Pablo Piaty Perdiéndole y recuperándole Luego el pase para Kovacis Que estaba totalmente solo Vamos adelante Ahora sí, amigos No hay que relajarnos Hay que meter más goles Muy bien Empezamos la segunda parte De un partido La verdad Con muy pocas llegadas Creo que yo llevo dos Y mi rival lleva una Creo que Sí Los dos goles O sea Tiro que hemos hecho Bueno, no Que yo esté a uno en el palo Ahí está, amigos Que yo esté a uno en el palo Y ya ponemos el 3 a 1 Gol de saque Qué grande Correa Ahí está, amigos Se viene la tirada de cable Se ha perdido la 3 a 1 Finalizando el primer tiempo Y empezando el segundo Y toma Aquí ahí estaba La tirada de cable Se ha perdido la conexión Con mi rival Y bueno, 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 bueno Deberían sumarme los puntos Creo yo Muy bien, amigos Resulta y pasa Que me han desconectado Ahora a mí O sea, mi rival Ha presionado estar Se ha salido del partido Y me han sacado A mí de última Y no sé qué está pasando Últimamente con este juego Ahora me van a dar el partido Por perdido a mí Increíble Y ahí está, amigos Al parecer te desconectaste De tu último partido Online Una derrota más Por favor Esto me parece increíble La verdad O sea, mi rival Ha abandonado el partido Y me han dado la derrota A mí Muy bien, amigos Estamos contra Nuestro segundo rival Vamos a ver si este partido Sí lo podemos terminar Equipo Con jugadores De la Bundes También con jugadores De la Barclays Bueno, también jugadores De la Liga Francesa No pasa nada Es que la defensa Bueno, jugadores Alemanes Por el centro, ¿no? Viene con Va en ataque O sea, es que está Injugable, la verdad Y estoy cansado De que siempre me estoy sacando De los partidos Y me lo den por perdido Cuando voy ganando O sea, está bien Que fuera perdiendo por golea Pero voy ganando Y toma Perdido A ver si esta vez Si lo terminamos Ahí está Y arrancamos Con Ángel Correa Que prende la moto Ahí está, amigos Ángel Correa ¡Oh! Pablo Pia Tiene el palo Ahí está, amigos El error de mi rival ¡Vamos, compañero! ¡Ay! ¡Me la ataca! ¿Cómo tapó eso? Por favor O sea, era gol ¡Ja! ¿Qué me estás contando? Terceguen El portero del equipo contrario A ver A ver, compañero Balón mío ¡Oh, Dios mío! Se viene el rival Ahí está Ese Nacho Como me está gustando La verdad O sea, me gusta mucho Su velocidad Porque es rápido Que llega a bajar A recuperar A ver, sacamos rápido Compañero Ahí estamos Corre tú, Nacho 90 en ritmo El enganche ¡Oh! Que se lo come Que no Va por el centro Pase súper peligroso Porque la ha tirado Al centro Donde estaban Todos los jugadores Del equipo contrario Ahí estamos ¡Uh, qué grande Kovacis! ¡Tómala! ¿Cómo vas a pitar Cuando va? Tremendo pase Por favor No me va a dar la ley De la ventaja El árbitro Ahí está Corramos en corto Este es Nacho Nacho libre Ahí está, amigos Nacho 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 ¡Ah, Nacho! ¡Por Dios! Cuidado, amigos Cuidado, que se viene El trocba ¡Oh! ¿Qué? ¿Cuál falta? Se le entraba el balón Por favor Y ahora le va a sacar Tarjeta No No Hay tarjeta Porque he quitado El balón limpiamente O sea, viene El tiro libre Creo que de aquí Lo va a tirar al centro No creo que le pegue el arco Bueno, bueno Tú Tranquilo Dice Claudio Bravo Y salimos Con Pablo Piaty La contra del Newpi Tómala tu compañero ¡Qué buen pase! ¡Ah! Sion se ha quedado corto Vamos a mandar un pase así corto ¡Ah! Ahí está Gana, gana, gana Ya la cambiamos toda Está habilitado ¡Uh! Correa, Correa, Correa ¡Oh! Me la ha sacado Cuando le voy a pegar No pasa nada compañero Seguimos al ataque Toma ¡Qué cabezazos son esos! Por favor Muy bien amigos Balón de Pablo Piaty Ya la ganó Ya la ganó Y se va Se va Piaty Se la juega toda Ahí estamos amigos 1 a 0 Y en una baldosa Pablo Piaty Sacando gente Se la pone a Correa Por supuesto ¡Qué grande Correa! Ahí con la celebración Y todo O sea, mira Mira lo que hace ahí Por el medio De como entre 3 Por Dios Muy bien amigos Se viene el segundo del New P Tómala tú Gómez A ver si corre Correa Que no La enganche por aquí Ya abrimos toda compañero Es para Piaty Piaty busca la pared Por el centro ¡Ah! Malición Oh, oh Qué bien, qué bien Correa, Correa, Correa Correa, Correa Toma la enganche ¡Uh! Correa con la magia Tomala compañero Ahí estamos amigos 2 a 0 Y por el centro Si no estoy mal Fue Gómez O sea, hemos tenido Muy pocas llegadas De momento Pero las que hemos tenido Toma, que han entrado Ahí estaba Gómez Uf, el portero súper malo ¿Cómo no tapa eso? Ter Stegen ¡Ay! Otro que va a tirar del cabre Y me van a dar el partido Por partido Ok, ahí está Piaty Tomala tú Gómez Piaty sigue corriendo Piaty con el pase Para Carvajal El lateral Toma la enganche Va la otra para el New P ¡Ah! Me la ha tapado Por favor ¿Cómo ha tapado eso el portero? ¡Uy! ¿Y sale el portero? ¡Ah! Se ha quedado el balón Cuidadito Que se viene mi rival Con toda la chetada ¡Ah! Este grandote Este grandote Y rápido No le puedo atajar Ahí está Que aquí también tenemos a Brau Se va Saque de arco Ok, ok, ok Amigos Ahí está El New P Hacia adelante Tómala tú Qué grande Chris Oviak Y es el cuarto ¡El cuarto he dicho! Ahí estamos Perdón, el tercero El tercero El tercero Minuto 79 3 a 0 Eh Otro que se ha ido A ver si me dan el partido Por favor Por ganado O sea Es una maldita basura Si me dan el partido Por perdido Me dan el partido Por perdido ¡Oh! Muy bien amigos Creo que me han dado el partido Ganado O sea Estuvo pensando Estuvo pensando Como media hora Del juego A que A que me diera la victoria 445 monedas Bueno, por lo menos Esta vez no perdí Me está pareciendo increíble Lo que está pasando Con el FIFA Ultimate Team Está un asco total La verdad Jugar esto O sea La conexión va fatal Muy bien Pues para nuestro siguiente partido No estará Pablo Piatti Se ha lesionado Ahí está Tendremos que cambiarle El último partido Le han entrado demasiado duro Voy a colocar en este caso A este A Cani Ahí está Pues no es su posición adecuada Ni tampoco es el mejor Pero es el único que podemos colocar De momento Muy bien Nuestros jugadores No están muy cansados Creo yo No, aún aguantan Aguantan por ahí unos Dos o tres partidos más Nos vamos a buscar otro rival Muy bien amigos Estamos contra nuestro Tercer rival Del día de hoy Y bueno, bueno, bueno Que viene con equipo Super defensivo O sea Cinco defensas Y aparte de eso Que su equipo No está para nada débil Porque todos sus jugadores Son de cartas de oro Viene con Mansu Kix De centro delantero Que es un jugador Súper bueno O sea Tiro que tiene No falla Aparte eso Tiene mucha fuerza Y va bien de cabeza A ver si logramos victoria Aparte eso Gervinho por izquierda Bueno, no pasa nada amigos No pasa nada Vamos con el uniforme amarillo Ahí está Sin duda Mansu Kix Jugador de mucho peligro LS0 Contra el Newpi Muy bien amigos De momento El partido complicado Y es que como hemos reemplazado A Pablo Piatti Que se había lesionado Pero es que esos pases Compañero Hemos reemplazado a Pablo Piatti Que se ha lesionado El partido anterior O sea Ahora por izquierda No es que tengamos Mucha velocidad Este Cani No es que sea bueno Pero, pero Que viene el gol Que viene el gol Ahí estamos Pero por qué no le pegas Oh Oh Dios mío Como O sea Viabiani corre más que Nacho Por favor Seguro sí Le va a ganar a Nacho Nacho súper chetado En velocidad De mi equipo Allá va Y corre Nacho Ah, maldición No pasa nada amigos Seguimos controlando El balón del momento Le van a tirar Ahí está Qué bien la hace Kovacis Ahí va Kovacis Con toda la magia Falta Es tarjeta roja Por favor Ha sido entrada Súper peligrosa Por detrás Es tarjeta roja O sea Lo pudo haber lesionado Amarilla Muy bien Muy bien amigos Viene el coro de Pity A ver Pity Oh ¿Qué me cuentas? ¿Cómo la ha sacado Perín? Por favor Me subió para adentro O sea Le ha tocado Perín Y ha pegado en el palo Tremendo cubro El de Pity Ah Grande Qué grande Ahí está Es que son cinco O sea Tengo que sacarme Cinco defensas Se ha perdido La conexión Y muy bien amigos Pues aquí estamos Con un rival más Viene con un equipo Brasileño Y bueno Si ustedes ven diferente Es porque he tenido Que esperar algunas horas Para volver a jugar Al Ultimate Team Porque está yendo fatal Y bueno pues Ahí está El Promiscuas FC Enfrenta Al Niupi De Correa El delantero El hombre de los gols Oh Dios mío Falta Falta José Daniel Qué buen Quite Por favor Uf Esto está yendo De patadas Por lado y lado Me gusta como se ve Los colores de la cancha No como la del partido anterior Que creo que era el que estaba jugando Donde Pues se veía una sombra Que tapaba Media Medio estadio Vamos Ahí está Este Dios mío Este Cani Este Cani no es bueno Oh penalti Hey Oh por favor Es penalti Ahí está Como así es con el enganche Y vamos por el centro Tómala tú Ahí está Correa La pared buena Correa Correa Ahí está El pase para Correa Pero Ha pido una falta Cuando dio el pase para Correa Por favor Bueno aquí puede ser el gol De Peti Que es el hombre Que mejor le pega En nuestro equipo Es el hombre La pelota para Ahí está Ya puso uno ¿Qué son esos tiros? Muy bien Ahí viene Otra vez Petrolila Ya viene Íñigo Martínez Ahí está Íñigo que aguanta El centro Salimos Casi le pasa Cuando estaba en fuera de lugar Casi le pasa a mi jugador No ha pitado el fuera de lugar Por favor Estaba en fuera de lugar O sea la bandera La tenía levantada hace rato Y ha dado el lateral Tiene que haber pitado el fuera de lugar Ahí está amigo Se fue Nacho 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 Chetado en velocidad Prende la moto Me va a llegar Oh Vamos rápido Nacho Ahí está Ahí está Rápido Acani Maldición Qué lentitud Tenemos que jugar atrás Ahí está Krizoviak 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 Uh Gómez Gómez Que se la juega solo Pa Dios Muy bien amigos Ahí está Qué grande Krizoviak Sacando gente Limpiando el camino Mucha de fe Uh Está solo Está habilitado Ahí está Kovacic Dios Muy bien amigos Un fallo más No me caben en los dedos de la mano Los fallos que hemos tenido hoy Uh Qué grande André Gómez Corre Toma fusila Ahí estamos Uno a cero Por fin Lo merecíamos la verdad Hemos estado buscando el gol hace rato Y nos ha llegado De mano de André Gómez Muy bien Viene el tiro libre por parte de mi rival O sea Es que sin duda nosotros tenemos Mucho mejor equipo que el que tiene mi rival Ahí está Saltamos Pero ¿Por qué no salta la barrera? Por favor Buen gol Ahí está amigos Me ha sorprendido No he alcanzado a hacer saltar la barrera Y toma Uno a uno Ahora sí que necesitamos más goles Por favor Le falta Ahí estamos Ahí estamos Amigos El corte Tómala tú Qué grande Angelito Correa Ahí estamos Dos a uno Ya lo sabía yo Correa tenía que meter un gol más O sea Es que Nuestro equipo es muy superior al de ellos O sea Tiene jugadores mucho mejores Creo yo Porque él tiene jugadores de plata Y jugadores de bronce Creo que le vi también Y bueno Pues nosotros somos ya todos de oro Pero Pero hay jugadores que no No rinden lo suficiente Como este André Gómez Es que Cuando tenemos que enfrentar equipos duros André Gómez no juega nada Y cuando enfrentamos equipos fáciles Toma Que ahí es donde se hace la figura Ahí está Otro más Tres a uno Espero no va a tirar del cable Porque cada vez que tiran del cable Me da el partido por perdido Muy bien amigos Ahí va Ángel Correa Ángel Correa Dios mío Ángel Correa sigue Ángel Correa Va el gol Tómala Ahí estamos Cuatro a uno Ángel Correa Con El sombrero de la magia Que se lo tiene que quitar Para sacar los goles Ahí está Qué grande Ángel Correa Muy bien amigos Que se viene Nacho Con toda la chetada en velocidad A recuperar Ahí está A recuperar la pelota Qué grande ese Nacho La verdad O sea No me arrepiento de haber contratado Ese Nacho O sea Carvajal y Nacho De momento En la defensa No me decepcionan A ver compañero Ya corre Pity Ahí estamos Pity también Que tampoco decepciona Pisa la pelota Se va por dentro Uh Sacó al otro Pity con toda la magia Pity le pega Ah Se han atravesado Venía el golazo Por favor Las quejas hace Pity Muy bien amigos Ahí está Cani Oh por favor Se vino mi rival con todo Ahí estamos Aquí también está Para bravo Por favor Cuatro a uno Vamos Qué grande Covas hizo O sea Tengo que comenzar a hacer cambios Porque ya hay jugadores Demasiado cansados Uh Compañero Ahí está Buen pase para Chris Oviak Y sácala Cinco a uno Y hoy venimos Imparables Ya hay jugadores Demasiado cansados En mi equipo Creo que va a tener que hacer cambios Pero lo malo es que En la banca no tengo ninguno bueno O sea Todos los que están en la banca Son de bronce Ahí está Tú tranquilo Dice Gómez Correa con el piso de pelota Qué grande Correa Cómo se libre de la marca Ahí está Muy bien Covas hizo No la perdemos Tómala tú compañero Es Cani Pero cómo es que fuera el lugar Bien amigos Ya se va a acabar el partido Se fue Cani Última carrera del partido Minuto ochenta Bueno que no Uy la jugadita de Cani Uy otra vez Cani Oh Dios mío Cani le quiere quitar La posición A Pablo Piatti Y le quiere quitar la titular Bien amigos Dos minutos de repos Hice el árbitro Ahí está El pase filtrado Muy bien Muy bien Ángel Correa Se la hizo toda El enganche hacia adentro Sacó a dos Y Oh por favor Qué reflejos Increíble Cómo la ha sacado de adentro Ahí está amigo Se ha acabado el partido Al final pues victoria Cinco a uno Y bueno Seguimos sumando más puntos Ahí está Correa sin duda Tuvo que haber sido La figura del partido Porque fue el hombre De los goles Empezamos ahí Pateándole Ahí está Ángel Correa El mejor del partido Y Chris Joviak También con nueve punto tres O sea hoy estuvimos Muy superiores sin duda A nuestro rival Y nos dan cuatrocientas Cuarenta y tres monedas Ahí está Seguimos avanzando Es que mi rival Solo hizo dos tiros Y bueno El uno fue el gol De tiro libre Ahí está Ocho puntos Quiero jugar otro partido Amigos Malas noticias Se ha lesionado Ángel Correa El goleador El hombre Clave En el ataque Del New Peace Se tendrá que ir el día de hoy Va a ir en este caso Huntelar Que es nuestro otro delantero Y Piatti Pablo Irá nuevamente En la titular Por Cani Ok Esos son los únicos cambios Que podemos hacer de momento Sí Vamos al partido Y ahora sí amigos Ahora sí estamos Con el último rival Del día O mejor con otro partido más Porque hoy estoy animado A pesar de que Cuando empecé a grabar Este video Que fue en la mañana Me fue súper mal Por la conexión Que ahora estoy ganando Y bueno Vamos en un partido Contra un equipo Que viene conformado Por jugadores españoles Viene comprado en el arco El equipo no se ve muy fuerte Que digamos Podemos ganar Podemos ganar Muy bien amigos Estamos en el Amsterdam Arena Ahí estamos Toca atrás Bien juntos Oh Covas Oh Covasis Que comienza con la magia Falta Muy bien amigos Primera falta Primera falta Un empujón para Covasis Y a ver si esta vez Si baja el balón Porque es que Siempre que le pego Oh Me la tapan O va por encima Por favor Siempre que le pego Me la tapan O va por encima Ahí está Este canino Este es Pity Faltó de tirar Al más al rincón Muy bien No pasa nada amigos Covasis Va el primer susto Ya para mi rival Ahí estamos ¿Eh? ¿A dónde ha cabecido? Por favor Pensé que era gol Ven amigos Se viene el centro Se viene el centro De mi rival A ver los grandes Íñigo Martínez Oh Uf Mira mal el pase No le salió bien O si no Toma Ahí está Adivinamos la jugada Ah que Ahí está Bravo Tú tranquilo Dice Bravo Dice comienza medio La guerra el partido Espero que no se vaya a cortar La conexión Porque el partido Creo que lo podemos ganar Porque jugamos bien Bueno mi rival También juega bien Porque ya ha llegado Ahí a mi arco Pero no con mucho peligro Ahí estamos Ahora si Es Íñigo Martí No que va para Pablo Piatti Ahí está Con el laguito Ahí viene Oh Penalti Penalti Ha calculado mal El defensor Y toma Que le ha hecho Tremenda falta En el área A Pablo Piatti Ahí está amigos Aquí Es que aquí En este FIFA 16 Se pitan unos penaltis Eso creo que en el FIFA 15 No era penalti Pero aquí Cualquier contacto En el área Cae el jugador Es penalti Ahí está amigos Contra todo pronóstico Tenemos que meter el gol Piti Contra el lag Ahí estamos Bien cobrado Arriba a la izquierda Ahí estamos 1 a 0 De penal Pero bueno 1 a 0 Muy bien amigos Ahí estamos Minuto 20 A ver si con Carvajal Encontramos por aquí Aquí el spa Ahí está Ahí está Ahí está Por dentro Oh Que buen pase Vamos Vamos Oh Que gol El de Juntelar Que definición Por favor A la salida del portero Mira Ahí el amague De Carvajal Listo Uy Que buena jugada De Pablo Piatti Vamos Toma Ahí está amigos Pablo Piatti En una baldosa La jugada Que se inventa Ok Se vino Ahí está Balón para Morata Ya le llega Íñigo Martínez A ver Íñigo Ahí está Que grande Íñigo Martínez En la recuperación Compañero En la defensa No pasa a nadie O sea El día de hoy La defensa Me está gustando bastante Porque no estamos Dejando pasar a nadie Tanto en el medio campo Necesitamos un poco Más de precisión Oh Que mal pasa He regalado el balón O sea Saqué mal con el portero Y tomas el eje A Tello Por favor Que errores son esos No pasa nada amigos Ahí está Es para que no tire el cable Hay que regalarle un gol Porque si no tiran del cable Y tomame el partido por partido Ahí está Por favor Que pasa Muy bien amigos Empezamos la segunda parte Segundo tiempo Mi rival Aún continúa jugando No tira el cable Buen pase Patado La hora de ese man Por favor Esto no es lucha libre Ahí está Otra vez Nacho El rapio Vamos compañero Ahí vamos por adentro A ver si mueve Juntelar Está como defensivo Este equipo O sea La defensa se ha quedado Muy pegada Adentro No Se ha quedado pegada Atrás La defensa del equipo contrario Estaba pegada atrás Está jugando el contragolpe Estoy casi seguro O sea No salen rápido Las defensas del equipo contrario La ha ido Muy bien Jugamos en corto Por izquierda Demasiado en corto Iría yo Ahí estamos Kovacic El centro Oh El cabezazo Es más fuerte Por favor Muy bien Ahí va André Gómez André Gómez Ya veo correr a Carvajal Tómala tú compañero Vamos por el centro Vamos Carvajal Ahí está El enganche por adentro Uh Sacó a dos Carvajal Y Ah Me la tapa el portero Bravo Uh Con la mano la quitamos Y le pega Uh Uh Qué grande La recuperación El robo Es un telar Ahí está Qué grande Es un telar En la individual Y Oh La tapa Bravo Oh El palo Pégale Oh por favor Cómo se salvan Muy bien amigos Minuto 85 Corner para mi rival Esto está que se acaba Ahí está Uh Qué cierre Por favor Le he presionado El botón de barriga Y toma Directico el balón Nada de falta Ni nada Ahí está Un telar que me la pide Tómala tú compañero Oh el portero No lo había visto No lo había visto Pensé que era el árbitro Ah maldición Debo haberle pegado Ahí está Balón mío Oh 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 Nacho Por favor Ahí estamos La barrilla La defensa Qué grande compañero Muy bien Mal rechace Mal rechace Ahí está Ya lo sabía yo Tómale Ahí está amigos Más limpio No se puede quitar el balón Se viene André Gómez Ahí está Con toda la chetada Ya vimos correr allá Es quién es No pero eso es pases Compañero Ya pita por favor Ok Hay tiempo para una más Hay tiempo para una más Detello Fuera lugar árbitro Ahí está Bravo Y la saca En la línea Carvajal Viene corto Último jugador amigos No quiere mi rival Y se perdiendo Por dos goles de diferencia Quiere que el partido No se vea tan remontado Pero realmente No ha tenido muchos tiros Ahí está Las barrigas más limpias Del FIFA Las hace el New P Y se acaba el partido Y muy bien amigos Pues al final El mejor del partido Fue Vermeulen No se por qué Porque a mi me gustó Muchísimo el ataque Del New P Y bueno Ahí vamos 417 monedas Nos han disminuido Creo que la cantidad De monedas que nos dan Debido a que Bueno se han contado Varias desconexiones No Ahí está 11 tiros Oh bueno que mi rival Tuvo al final 5 tiros Muy bien 11 puntos A un punto de avanzar Ya a lo que sería La séptima división Y muy bien amigos Pues aquí hemos llegado Al final del video En el próximo video Cuando avancemos de división Si vamos a contratar A un jugador Porque nos van a dar Muchas más monedas Y creo que más o menos Con 8000 o 9000 monedas Vamos a poder contratar Un buen jugador O sea Vamos a tener que contratar Un jugador Creo que en ataque Un delantero Para cuando siempre Que se lesione Correa Pues le podamos reemplazar ¿No? Espero les haya gustado Este video Dejen su me gusta Para más Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos